Y este será el día que recordaréis, como el día que descubristeis que los juegos free-to-play, pues, son pay-to-win la mayoría. ¡Meow! Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en un vídeo de Noticias Gamer. Por supuesto hablando de Diablo Immortal, que está en boca de básicamente casi todos los gamers ahora mismo, porque por fin ha salido tanto en su versión en PC como en su versión en móvil, y evidentemente la noticia que más está circulando por redes es Diablo 2, Diablo 2, perdón, Diablo Immortal, es full pay-to-win. La gente está absolutamente indignada de que es súper agresivo, de que no se puede avanzar sin pagar, que salen titulares de que aparentemente hay que pagar cerca de 50.000 dólares para tener una estadística maxeada o grindear durante 25 años, creo. No sé, a lo mejor los números no son exactamente esos, pero eran números exageradísimos. Y he aquí este vídeo para probablemente tranquilizaros un poco, he de decir, porque si bien las noticias no son ninguna mentira, también son muy exageradas, porque ya sabéis cómo, somos los creadores de contenido, y yo me incluyo por supuesto. Lo que más nos interesa es contarnos una noticia guay que os incite a cliquear el vídeo o la noticia o lo que sea, y por eso muchas veces caemos en exageraciones. Y, como digo, yo soy culpable de esto, todo el mundo es culpable de esto, es nuestro trabajo en que intentar optimizarlo, y lamentablemente muchas veces se caen estas situaciones. Sin embargo, quiero tranquilizaros un poco si tenéis vuestras dudas aún de si jugar, o si ya habéis empezado y creéis que no podréis avanzar bien sin pagar, porque quiero filosofar un poquito sobre esta temática. Como dije en la micro intro, esa cutre que hago estos días en los vídeos, sí, los juegos free to play, en su 99.9% de los casos, son pay to win. ¿Qué es el pay to win? Sin embargo, aquí es donde mucha gente empieza a hacer distinciones de pay to fast versus pay to fast agresivo versus pay to win. Para mí, en esencia, yo soy un gamer viejo, tío, o sea, yo llevo jugando desde los tres años de hace décadas. Para mí, cualquier juego donde puedes comprar algo que te dé una ventaja, automáticamente es pay to win. Pero también hay muchos grados diferentes de pay to win, por supuesto. Y entiendo que el pay to fast es simplemente una manera de expresar exactamente cómo funciona el juego. Y sí que pienso que literalmente el pay to win puro solo existe en los juegos PvP, porque en un juego PvE el pay to win puro no tiene sentido, porque, por ejemplo, que he puesto mil veces, imagínate que te compras Witcher 3, dices, bueno, está guapísimo, pero solo tengo 30 minutos al mes para jugar, así que paga 50 euros y veis los créditos. Eso sería pay to win en un juego PvE, no tiene mucho sentido, ¿verdad? El pay to win más puro, más puro del literalmente pagar para ganar, creo que solo existe en juegos PvP, al fin y al cabo, porque ahí es donde puedes obtener cierta satisfacción cuestionable por ganar, porque no eres mejor, sino porque has pagado más. Por eso mismo existe la mentira de los hackers, ¿no? Que meten cualquier tipo de crack en su juego para tener aimbot o lo que sea, para poder ver a través de las paredes, porque se sienten superiores solo por el mero hecho de ganar, no por haber ganado gracias a su esfuerzo. También hay gente que quiere progresar más rápido en estos juegos, algo que yo, insisto, no entiendo, porque para mí lo que se llama pay to fast, uno de los juegos PvE en particular, eso ocurre en juegos RPG y MMORPG, por supuesto, donde una parte intrínseca del proceso es el grindeo, en una medida o en otra, en la mayor parte de los RPGs, necesitas hacer algún tipo de tarea repetitiva para progresar. O no repetitiva, puede ser un RPG de la hostia, donde tienes que tirar un montón de bosses, pero tendrás que hacer algún tipo de esfuerzo para poder progresar, para subir de nivel, para subir de nivel de leyenda, para subir e-level, para tener mejor tier, para tener mejores gemas, lo que sea, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en eso, pero la mayoría de los jugadores que me ven, supongo, y yo también, por ejemplo, adoramos ese tipo de gameplay en los videojuegos, ¿verdad? Nos hemos enamorado de los RPGs por esa sensación de progresión. Hay muchas facetas de un RPG, cómo se ve la armadura en tu personaje, algo que también se está prostituyendo a saco con todo el sistema de cosméticos en todos los RPGs del mundo. La historia, por supuesto, es un RPG, pero una parte que siempre ha sido muy ligada a los RPGs de PC en particular, los CRPGs clásicos y posteriormente ARPGs, RPGs clásicos, etcétera, 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 es ese grindeo, es esa progresión, es ese hacer tareas repetitivas, acabar con encuentros difíciles para alcanzar nuevas metas. Y aquí es donde entra ese concepto de pay-to-fast, insisto. Y evidentemente, un juego como Diablo Immortal iba a tener ese pay-to-fast y relativamente agresivo. Y digo relativamente agresivo, porque he visto en Twitter que había gente diciendo que esto es el peor caso de pay-to-win de los que yo he visto. Tío, yo no juego mucho a móviles, pero he visto muchísimos casos muy peores. Porque de redes sociales a mí se me estaba montando una imagen mental casi de este juego de que no puedes avanzar sin pagar. Eso es objetivamente falso. Al menos hasta donde he llegado yo. O sea, antes de ayer había sacado el vídeo de primeras impresiones donde dije que jugué menos de dos horas. Hoy ya jugué más de diez, cerca de quince horas, porque ayer hice un directo de catorce horas en Twitch. Y lo que yo me estaba centrando es en dos cosas estos días. Estaba centrándome en ver la historia, a ver si se podía disfrutar esto como un Diablo Más, donde simplemente te pasas una trama. Y me estaba centrando en aquellas mecánicas que se notaba que ya estaban preparándote para algún tipo de endgame para ver si había paywalls. Si no sabéis qué significa ese concepto, un anglicismo no, el paywall, es el típico momento que ha pasado en todos los juegos free to play, de móvil en particular, de la historia, donde te dicen, no puedes avanzar hasta mañana, pero si pagas un euro solo, puedes avanzar ya. Pues estaba testeando eso. Y leñes, pues quince horas, dieciséis horas de juego más o menos. He estado avanzando la campaña, en ningún momento se te pide que pagues para avanzar en la campaña. Si tú quieres tomarte este juego, casi como un juego single player, lamentablemente requiere un line permanente, pero si te lo quieres tomar como un juego single player, donde simplemente ves una trama, que no es la más épica de Diablo, pero es un spin-off digno, que tiene referencias a Diablo 2, Diablo 3, y pues se siente canon. Si quieres ver una trama de Diablo spin-off, y simplemente matar bichillos, y satisfacerte que te caen legendarios, reliquias, lo que sea, es perfectamente jugable sin gastar ningún euro, tío, ningún euro. No hace falta. Eso de que hay que progresar sí o sí con dinero, que te obligan no sé cuántos, que todo el rato salen pop-ups que te obligan a pagar. A ver, tengo que decir que juego menos de dos horas en móvil, y el resto en PC. Empecé al menos. La única vez que me salió algo de compra esto que te podría rentar, fue cuando me presentaron en el tutorial la mecánica del Season Pass, o Battle Pass, o como se llame. Porque hay uno, pero honestamente, una vez más, los he visto mucho peores. He visto juegos donde cada vez que entras en el inventario te sale un pop-up de te has quedado sin blasones de la inmortalidad. Quieres comprar uno por solo 0.99, tiene un 800% de valor sobre no comprarlos. Y aquí existe eso si entras a la tienda tú manualmente. Existe eso, por ejemplo, cuando entras en una interfaz y scrolleas hasta abajo del todo, y ves, por ejemplo, que tienes el inventario lleno y te pone más 6. Si pulsas eso, te manda a la tienda para comprar más 6 espacios de inventario. O efectivamente, si intentas meter alguna gema y no tienes gemas en un socket, te dice comprar un paquete de gemas. Pero no te lo pushea en la cara, no está constantemente compra, compra, compra. Como por algún motivo, algunos están diciendo en redes sociales, no sé, a lo mejor se me ha bugueado mi cliente y no me pusheaba. ¡Una única vez! ¡Una única vez me lo hizo! En más de 15 horas. Como digo, hay como siempre una serie de tutoriales que te explican cómo funcionan las mazmorras, cómo funcionan las fallas, cómo funciona lo que sea, ¿no? Y hay un tutorial que te explica cómo funciona el Battle Pass de este juego. Y allí es donde me sugirió comprar el Battle Pass completo o prestar con el gratuito. Es decir, que el gratuito no está mal, da recompensas sustanciosas. Si pagas, te da más y te da cosas que te dan poder. No son solo cosméticos. Te dan cosméticos también por pagar, pero si compras el Battle Pass te dan gemas extra que te van a hacer más tocho, te dan más materiales en general. Con el gratuito se siente bien la progresión, eso tengo que decirlo, porque te dan materiales útiles con el gratuito que te sirven para mejorar tu e-level y además te da experiencia normal para elevar. Porque sí que llegué a un punto en la campaña que me decía, vale, para continuar con esta misión necesitas ser nivel 35. Y da la casualidad que justo ayer, mira tú por donde, se han bugueado los contratos que son como misiones diarias que vas haciendo por ahí por el mundo en plan MMO. Se habían bugueado unos cuantos al menos en mi servidor y no se podían hacer. Así que, pues tuve que hacer otro tipo de contenido para elevar el 35 para continuar con la campaña. Pero he de decir que en ningún momento DS me dijo, paga 10 euros y ya serás 35. De hecho, ni siquiera sé si se puede pagar para subir de nivel per se. Creo que no. Si alguien lo sabe que me corrija en los comentarios, por favor. Pero ese sería el momento idóneo para otro juego cuando te dice, uy, eres nivel 32, te faltan solo 3 para continuar con la campaña. Oye, 5 eurillos y ya eres nivel 35. Llamadme loco, tío. ¿Acaso no estáis de acuerdo, tío? Otro juego lo habría hecho. Diablo, no lo hizo. Y tío, o sea, muchas veces me han catalogado de hater de Blizzard pero yo intento ser justo, tío. Y si veo que el juego de verdad es jugable sin tener que pagar nada, veo que pues tengo todas las interfaces aquí, ves, no me sale nada, o sea, tengo ahí unos sockets de gemas vacíos, no me sale el trato, compra una gema, compra una gema, compra el battle, el battle pass. El battle pass gratuito, además, como dije, me quedé estancado al nivel 32, podía hacer fallas, pero en el battle pass gratis tú sí haces una serie de retos, no es un battle pass de simplemente echar horas, son una serie de logros que tienes que completar y te dan recompensas para subir el level y también te dan experiencia por ir subiendo el battle pass gratuito, conseguir subir el 35 completando retos del battle pass y haciendo fallas. Y eso es otra, si bien ya he explicado que en la campaña, al menos de momento, en los 30 y no sé cuántos niveles que me hice, casi 40 niveles que me hice, no hace falta pagar nada para avanzar, son 60 niveles en total hasta el nivel máximo, las fallas es la primera mecánica endgame que yo he podido probar de momento, haré más vídeos actualizados de esta temática cuando pueda hablar de ello con este capacitado. Pero las fallas, ¿cómo funcionan las fallas? Hay dos tipos de fallas, hay fallas de desafío que se pueden hacer cuando quieras, esto no tengo entendido que son más como un reto contra el reloj y hay fallas normales. ¿Cómo funcionan las fallas normales? Una vez al día te dan un blasón, creo que se llamaba heroico o algo así y luego está el blasón legendario que no sé cada cuánto te va a caer pero se pueden comprar estos blasones por dinero real. Si tú metes entre uno y tres blasones en tu falla vas a obtener más loot. Es así de simple. Tienes uno gratis al día con lo cual tendrás un poquito más de loot ese día o puedes comprar un montón y cada día meter o cada vez que vayas meter tres blasones de esos y tendrás más loot. Es así de simple. Y cuando escuché ese sistema dije uff, aquí es donde empiezo a oler a caca, tío. Aquí es donde será lo típico de ya has hecho tú contenido diario vuelve mañana o paga para seguir haciendo. Así que ayer cuando me quedé estancado en level probé a ver qué tal funcionaba ese sistema y cuando te quedas sin blasones puedes seguir haciendo fallas. Te dan menos loot pero te dan experiencia te dan oro y te siguen dando loot. Te puede caer loot bueno en esas fallas sin modificadores. Y puedes hacer hasta no tengo entendido infinitas al día. Hay una currency que puedes obtener también que sí que tiene cap semanal que puedes obtener con esa currency y puedes comprar sus cositas pero a ti te caen ítems normales como en cualquier diablo. Tú matas bichos matas bosses te caen ítems. Te puede caer un blanco que tú rompes y tienes piezas de reparación para craftear cosas mejores. Te puede caer un azul que te da alguna pieza extra para crafteo. Te puede caer un dorado que te sirve te puede caer una reliquia de set que te sirve he encontrado ya que en este juego está bastante metida la itemización de Diablo 3 post expansión por supuesto no Diablo 3 original que tenía itemización muy mala. Es satisfactorio obtener loot random de bichos random por el mundo y hay más fuentes de loot aún porque claro tiene todo ese entorno de MMO donde hay X cantidad de contenido endgame PUE que puedes ir haciendo para obtener ese loot. Y todo esto lo explico para que veáis que yo no he metido ni un euro al juego le he echado cerca de 15-16 horas de aumento y le voy a echar muchas más y no tengo intención de darles dinero por este juego hasta que me demuestren que lo merecen y eso implica 100-200 horas de gameplay mínimo free to play hasta decir vale me habéis dado todo ese tiempo de entretenimiento ahora ya puedo comprarme algún cosmético o comprarme lo que sea eso es mi filosofía con los juegos free to play en general y solo a dos juegos free to play en mi vida les he metido dinero no voy a decir cuáles son lo podéis preguntar en Twitch si queréis con este vídeo quería tranquilizaros un poco por tanto porque si bien este juego tiene PvP y ahí sí que creo que se va a notar ese pay to win en la variante PvE yo creo mi filosofía vamos es si hay pay to fast y evidentemente lo va a ver en un juego móvil y gratis y por suerte no es tan agresivo como se dice por ahí al menos no en mi opinión si hay pay to fast en el modelo de PvE en un juego la única razón por la cual a mí personalmente me puede disuadir ese pay to fast es si ese pay to fast literalmente me limita el gameplay como digo ese sería el caso de uy ya has leveado un nivel hoy no puedes levear hasta mañana porque no tienes experiencia resteada vuelve mañana o paga 5 euros uy ya no puedes hacer más fallas porque has agotado tus fallas diarias paga y podrás hacer más o vuelve mañana eso es lo que me hace dejar los juegos free to play en diablo aún por suerte no me enfrenté a eso y si hay pay to fast simplemente de tengo más e-level porque he pagado más en PvE a mí personalmente me la suda porque yo prefiero esforzarme por conseguir buen e-level yo prefiero esforzarme por tirar bosses que me han costado porque al final del día voy a estar más orgulloso de mi carrera gamer voy a estar más contento conmigo mismo y voy a ser más feliz porque he superado ese reto y soy así en todos los juegos y en particular en los MMOs y si os da un poco de miedo porque conozco varias personas que dicen no pero a mí me importa ser de los más competitivos de los que tienen más e-level en el servidor y entiendo que un tío que ha metido 500 euros ha avanzado mucho más rápido que yo os recomiendo intentar cambiar esa filosofía porque no hace ningún bien tío en PvE en estos juegos la competitividad a menos que juguéis literalmente e-sports y seáis alguna raid de estas que tiran mítico competitivo no le veo mucho sentido simplemente intentad pasarlo bien pasarlo bien tío no hace falta ser el mejor del servidor en PvE ni level o el primero que ha tirado no sé qué raid en Diablo Immortal en el server de Pharah tío simplemente progresad a vuestro ritmo conoced amigos charlad con ellos por Discord o por el Chat in Game o lo que sea haced nuevas memorias tirad contenido chulo y buscad esa satisfacción de meterle horas a un nuevo MMO tío porque al final eso es lo que nos hace crear recuerdos y eso es lo que nos hace felices a largo plazo así que espero que os haya servido un poquito este vídeo si no estáis de acuerdo es totalmente legítimo por supuesto y voy a respetar vuestra opinión igual que cualquier otra opinión de cualquier otra índole decirnos en los comentarios por qué no estáis de acuerdo si no estáis de acuerdo o si al revés esto os ha animado a probar el juego un poquito como digo es muy fácil poner un filtro mental simplemente de consigue más gemas pues ignore y block y no lo lees y sigues jugando free to play porque te mola la historia de Diablo y quieres ver la campañita y es totalmente válido jugar este juego así al igual que es totalmente válido simplemente iré progresando poco a poco haciendo fallas sin blasones de momento muchas gracias a la gente que sigue comprando instant gaming en la descripción tenéis un enlace podéis comprar juegos más baratos y apoyar el canal con cada compra chicos hoy se estrena temporada 2 de nuestra serie paranormal buscad mundo paranormal cca en youtube y lo encontréis me haría mucha ilusión que fuerais a ver ese vídeo me ha costado infinitas horas y muchísimo dinero prepararlo se estrena primero el primer vídeo de la segunda temporada y las próximas semanas se estrenan más en twitch lo vamos a ver también juntos por supuesto muchas gracias a la gente que sale en pantalla como siempre destaco los patreons destacados oradit akc s n dragon hander world creative best y nuestros cccs épicos de aquí de youtube hechi maquill espina lulubricante y joshio dragneel y nos vamos retirando porque me toca de hecho preparar ese estreno del cca paranormal como siempre espero que os haya gustado del like favoritos escriban a mi canal lo que nos plazca y hasta la próxima guapitones y guapitonas